Hola colegas, soy Sexy Surrafity y bienvenidos a un gameplay en Forza Horizon Y como veis llevo un mini Llevo un mini, si, si Este es uno de los juegos que yo iba a decir que iba a subir Que es un juego que me apetece en que estoy jugando normalmente Y este es un juego que me he enganchado Llevo dos días jugando y me encanta, Forza Horizon, recordad Y como veis llevo un mini Con varios, el mini, el coche de Pulgón T Con varios vinilos, atrás llevo dos dragones y dos rayitos Y tan, tan, tan Ahí está, uh, que bonita, esta va a ser la miniatura del vídeo Que bonito Mira, pues ahí llevo Pulgón T, que es un Pikachu amarillo Quien no lo sepa que es, un peluche que tengo Y un personaje que cree en un juego que yo estaba haciendo Ahí está, de RPG Maker Y su frase mítica, soy un hombre fuerte Con esa voz, porque esa sería su voz ¿Qué os parece? ¿A qué bonito? ¿A qué bonito? Y nada, voy a echar una carrera, voy a buscar una carrera evidentemente Porque antes me he puesto a mirar unas carreras Cuales no aceptaban un mini Yo no sé por qué no aceptan el mini cuando es el mejor coche del mundo Voy a hacer un pequeño corte y cuando encuentre una carrera Os explico quién es Pulgón T y conduzco Que me hace muy feliz conducir Pues aquí parece que sí que deja competir a los mini Es curioso porque está detrás mía Así que he hecho un corte para Coche valido actual Mira chicos, como veis tengo un montón de coches Y en mi garaje tengo más coches Pero voy a conducir con el mini No es el mejor, para nada Pero es el mini, es un coche muy gracioso Y me suena la alarma, no sé por qué me suena la alarma Y voy a competir ¿Quién es Pulgón T? Que algunos os lo estaban preguntando Tengo un peluche amarillo, un Pikachu Que yo lo llamo Pulgón T, ¿no? Y una B, bueno una B no Tengo un programa para crear juegos, ¿no? En plan RPG, estilo Pokémon más o menos Estilo Pokémon Final Fantasy antiguo Y lo quise meter de personaje O sea, estoy yo metido, está él ¿Y cómo voy a ganarle a estos coches con el mini? Pues es un Pikachu amarillo que habla español No es un Pikachu, o sea, no dice pica pica Él es... ¡Hola amiga! ¿Cómo estás? Estoy bien, ¿y tú? Esa es la voz de Pulgón T Algún día subiré mi juego al canal Algún día Algún día Y creo que me está... Me la lío, la lío Es que con estos coches ¿cómo voy a ganar? Voy a conducir así Yo soy muy bueno en este juego Pero ahora me dirás tú ¿Cómo le gano a esos coches con un mini? Técnicamente es imposible Técnicamente No que no pueda ¡Ja, ja! No voy a poder Pero bueno, pero bueno No, en serio, no voy a poder Mira, lo único que... El ventaja que tengo O sea, el juego está en dificultad media Dejen de pegarme por razón Me cago en la leche ¡Oh, qué buena, eh! Es que es el mini El mini... El mini ¡Oh, qué buena! Lo que pasa es que no acelera mucho Sus coches aceleran mucho más que yo Es muy difícil comentar en un gameplay de coche ¡Dios! ¡Tengo un mini! ¡Tengo un mini! ¡Bitch! Me la he liado, me la he liado, me la he liado Hay un botón que se llama rebobinar Que es un poquito trampa O yo creo que es un poquito trampa Porque al fin y al cabo vuelves hacia atrás O sea, si tú te la pegas vuelves hacia atrás ¿Qué piloto estoy, no? O sea, o sea... ¡Uh! ¡Uh! Yo no lo suelo usar Ahora, que si te voy a con el mini Es que tenéis que comprender que llevo una desventaja muy grande Yo estoy en un coche súper potente Y yo tengo un mini Y tú dices Ah, pero el mini está mejorado No, está mejorado Está mejorado solamente clase A Que encima es clase A Para competir con gente de clase A Y... Y ya está Y no sé por qué estoy comentando tan fluido Tengo miedo Eso, porque es un personaje de un juego mío Y algún día subiré mi juego al canal Estaba mirando para otro lado Y casi me la pego ¡Buenas! ¡Qué piloto soy! ¡Qué piloto! Lo malo del mini Que acelera muy poco O sea, se maneja muy bien Pero acelera muy poco Y como gané Voy a ser Dios No creo que gane, la verdad Como me la pego Mira como me la pego Ahí te la... ¡Uh! 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 ¡Qué buena! No, acelera, acelera Acelera Me van a adelantar Chico, tengo miedo Porque esta parte es muy difícil Y estoy compitiendo con un mini Porque gane y todo ¡Ja, ja! ¡Imbécil! ¡No! ¡Que me adelanta! ¡Vete de aquí! ¡Ja, ja! ¿Crees que va a poder con un mini? ¡Qué ridículo son! Ellos dicen ¡Ah! Yo tengo un coche profesional ¡Mini! ¡Mini es la clave! Me va a coger y me van a adelantar En el momento que me la pegue Que seguramente acabaré pegándomela Como no En un gameplay ¡Uh! ¿Este sitio? Y ahora aquí Aquí yo creo que la haría ¡Oh no! ¡Oh, qué buena! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Que gano con el mini! No me lo puedo creer Bueno chicos Pues aquí tenéis un gameplay Con el mejor coche del mundo Un mini Pero no un mini normal Sino un mini Con pulgón ¡Ah! Me he equivocado de lado ¡Ja, ja! ¡He ganado! No me lo puedo creer Pues nada Aquí tenéis como se gana Con un mini A coche de mierda Porque el mini es el mejor coche del mundo ¡Hala! ¿Qué os parece? Joder Pues sí que es difícil comentar Un juego de coches, eh O sea, Vegetta Tiene mucho mérito Porque comentar En un juego de coches Es difícil Es muy difícil Por cierto Voy a hacer un pequeño corte Porque voy a cambiar de coche Y mientras llego a tal lado Pues voy a tardar 8 horas Así que hago un pequeño corte Y nos vemos en la siguiente carrera Voy a coger otro coche Para ir alternando Para que no veáis siempre El mismo coche, ¿no? O sea Aunque este coche Es el mejor coche del mundo Ya lo sabéis Tanto como yo Pero voy a cambiar Porque si no O sea, no me gustaría conducir Con el mismo coche En un gameplay ¡Ja! ¿Qué os parece? ¡Qué maquina soy! Así que hago un pequeño corte Ahora nos vemos Y cambio de coche No sé qué coche voy a coger Pero cambio Bueno chicos Pues ya llegamos a un evento O sea, he tenido que correr No sé cuánto para llegar aquí No sé de qué es la verdad Pero me la juego Me la juego ¿De qué? Ganan la carrera Para quedarte con el coche Corvette ¡Eh! Interesante Este modo de juego Os dan un coche No, evidentemente Te dan el Corvette Y si le ganas a un globo O algo así compitiendo O sea, tú solo contra él Pues te dan el coche ¡Eh! Curioso y bonito ¿No? Para un gameplay Aparte de la carrera anterior Que era mi coche ¡Uh! ¡Qué bonito! Un Corvette Muy bonito Voy a perder Siempre puedo rebobinar ¡Uh! Un avión, tío Digo, un avión Un helicóptero Evidentemente Seguramente voy a acabar perdiendo Mira, fijaos Antes empieza en ese lado Porque el Mini empieza en la derecha O sea, con el Mini conduce en la derecha Y con este conduce en la izquierda Y seguramente voy a acabar perdiendo Porque los aviones son difíciles, ¿eh? ¡Ah! Los helicópteros Aquí me dice que frene Yo freno, yo freno, yo freno Si aquí me voy un poquito callado Es que esta curva es difícil De cojones ¡Uh! ¡Qué buena! ¡Se me va! ¡Que se me va! ¡Que se me va! ¡Que la lío! ¡Que la lío! ¡Ya me va ganando! ¿Veis? Me cago en el avión No, me cago en el avión No, en serio Me cago bastante en el avión Joder con el avión de los cojones Es difícil, ¿eh? Y este coche, por lo que se ve No es tan bueno como se ve O sea, parecía un coche rápido Y es rápido Pero el Mini más bonito Llego... ¿Me llegan a dar el Mini? ¡Ay! Si me llegan a dar el Mini Es difícil, ¿eh? Lo tengo aquí al lado El helicóptero Bueno Me llevo un segundo No sé si ganaré La verdad es que es difícil Es muy difícil Comentar un gameplay De... De coches, ¿eh? En directo O sea, tú estás conduciendo Y es muy difícil Porque estás comentando Y no sé si tienes que mirar el mapa Pero no sé la que me está dando este tío ¡Por Dios! La lío aquí... Pero siempre puedo rebobinar Es un poquito trampa Lo de rebobinar Pero... ¿Cómo me he adelantado, tío? Si lo estoy haciendo perfecto No es posible ¡Tío! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Que estoy conduciendo muy bien No, no, broma, ¿eh? Estoy conduciendo muy bien con mi coche Bueno, con el coche Es que este coche nunca lo he cogido ¡Hombre! Se me da mejor con el Subaru que tengo Se me da mucho mejor O sea, el Subaru es uno de los coches principales Que te dan Y ya la he liado Siempre puedo rebobinar ¡Ja, ja! Esto es un poquito de trampa Un poquito Un poquito No pasa nada A ver, suelto Suelto el acelerador Y acelero aquí ¡Qué chorra! No sé ni por qué se me ha ido El coche Creo que voy a perder Es que es difícil, ¿eh? No sabía que era tan difícil Competir contra un avión Que se me va Este coche por lo que veo Una vez que tocas tierra Se te va un montón Oye, oye, oye Pero es normal, tío O sea, yo lo estoy haciendo perfecto O sea, no es broma, ¿eh? O sea, estoy conduciendo muy bien Para que se me... Para que me adelante tanto Tío, tío No es normal A ver, a ver, a ver Mira, eh ¿Lo estáis viendo que lo estoy conduciendo muy bien? Oye, oye No es normal, ¿eh? ¡A la mierda el avión! ¡La he adelantado! ¡La he adelantado! ¡A la mierda el avión! He perdido ¡Toma! ¡Ja, ja! Creía que iba a perder Ese grito de euforia Es un poquito extraño Pues ya tengo un coche Joder, pues sí que ha costado Qué bonito me está quedando el gameplay ¿Veis? La carrera anterior ha sido épica Y esta también es súper épica ¿Eh? Este es el Forza de Equivo 360, ¿eh? No es un Forza de... Pues ya tengo un coche gratis Ya ves que sí me subo No es el Forza... El... El de... El que juega Vegetta Que es el Forza Motorsport 5 Me gustan más los Motorsport Porque este más estilo Ni for speed Pero mola un huevo O dos huevos Voy a hacer una carrera más A ver el coche Qué bonito, tío Mira qué guapo Parece como Paul Walker, tío Pobrecillo, tío En serio No sé por qué lo han tenido que morir, tío Qué mala suerte Voy a hacer una carrera más Porque estoy allí Es que estoy lejísimo ¿Y esta carrera? ¡Eh! Es que es un rango A Creo que esta carrera es pequeñita Y es de... Como de derrape Voy a hacer esa carrera Y voy a hacer un pequeño corte Porque fijaos que está... Lejísimo Así que hago un pequeño corte Compito esta carrera Y la última carrera Un besito Ahora nos vemos Que haga un día Pues chicos Me voy a tener que ir Yo no sabía que había grabado Tanto tiempo Creo que son unos 10 minutos Así de gameplay Si queréis más vídeos de Forza Si lo votáis bastante Pues subo Toda esta semana ¿Qué cojones? Un día... Un día normal O sea Por ejemplo Mañana subo Goku Y el día siguiente Pues subo Forza Ya me decía en los comentarios Bueno pues al final El coche sí que... Un rumor de coche Se conduce bien Es que Tengo que hacer varias cosas La verdad Y no me va a dar tiempo Si sigo grabando Y además Se está quedando el gameplay Muy largo para hacer un juego de coche Así que Nos vemos en el siguiente gameplay Una abraceta de Normete Y si ya sabéis Si queréis más Pues me cago en tu padre Que coche Lo... Tío Que se va llamando chocazos Pues nada Lo ponéis en los comentarios Y tal como siempre Y ya me decís Un besazo Una abraceta de Normete Viva Goku tío Que Goku es Dios Y voy a hacer un derrapa asesino Así para terminar Uy que buena Me cago Que mala Nos vemos en el siguiente gameplay Un abrazo de Normete Y adiós amigos Uy Chitos